Un abuelo de 77 años que se maneja en sillón de ruedas se salvó mediante la rápida acción de su hijo, pues la casa que habitaban se incendió por completo. El siniestro supuestamente fue provocado. Yo escuché que alguien, al producirse ese impacto por la pared y por, ¿cómo se dice?, propaganda, cuenta que se le hace precaria, al tirar ahí, corrió, ese yo ya sentí, y acá pues, viste que el agua rompió todo, y ahí se cayó la persona, se cayó, y ¡ay carajo hijo! Ahí va la lanteja, ya vamos a saber la tata, por eso es más que evidente que se hizo a propósito. La familia quedó en la calle tras el incendio, por lo cual cualquier mínima ayuda es bienvenida. Quienes quieran colaborar con ellos se puede acercar al asentamiento 19 de junio de Villa Madrid Limpio.